Hola, buen día audiencia, que tengan un buen día a todos. Hoy en la columna número 58 de Kinesio Salud, hoy les quiero hablar de ejercicios para los adultos mayores para realizar en casa. Son ejercicios fáciles de hacer que lo podemos hacer absolutamente con todas las cosas y objetos que tenemos en casa, como por ejemplo un palo como el que tengo acá, que es un simple palo que se usa para barrer o para paro en piso y vamos a empezar con ejercicios de hombros, porque es muy importante que nuestros hombros no nos duelan para poder hacer todas las tareas que nos hacen falta. El primer ejercicio, bueno las manos las vamos a poner de los dos modos, se los voy a colocar así, el paro lo vamos a poner abajo y lo que vamos a hacer es levantar los dos brazos hasta donde podamos y hasta donde el dolor o el movimiento nos dejen. Hay personas que tienen disminución de la movilidad o tienen reducción o tienen artrosis o tienen dolor o tienen alguna otra otra problemática, entonces van a mover hasta donde el hombro les deje o hasta donde el dolor les deje. Otro ejercicio con el mismo palo es dar vuelta los brazos y vamos a llevar una flexión de codo para tratar de movilidad a esta articulación del codo que es la articulación intermedia de nuestros miembros superiores. En el caso de todos los ejercicios que les estoy dando, generalmente se hacen 7, 8, 10 movimientos por cada uno. Si después cada persona en particular siente que no lo cansó, que no le duele, que se siente bien, puede hacer ejercicio o más series, o sea 3, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10 o puede hacer más ejercicios, 15, 20, 25. Normalmente si hacen 10, como cosa máxima se puede llegar a ser hasta 20 ejercicios seguidos. Yo creo que entre 7 y 10 por cada ejercicio va a estar más o menos bien. Lo importante es cuál es hacer algo y hacerlo todos los días o día por medio al menos. El tercer ejercicio que les voy a dar que estábamos haciendo es de vuelta cuando estábamos con el palo, también se puede hacer en lugar de un palo, buscar una toalla como después les voy a hacer ver. Tenemos el palo, vamos a doblar el codo, lo vamos a llevar al palo del pecho como se le dice y lo vamos a llevar hacia arriba. Vamos a bajar de vuelta el pecho y vamos a volver hacia abajo. Las primeras dos semanas normalmente se suele hacer el ejercicio bien lento para ver dónde nos duele y dónde no nos duele. Después de la tercera cuarta semana, como ya tenemos la padronanza que se le dice del ejercicio, se puede hacer mucho más rápido y que sería así. Prefiero que empiecen lento para que se conozcan, para que vean a dónde duele y los ejercicios tienen que tratar de hacerlo sin dolor, sin que después queden doloridos. Otro ejercicio es llevar el palo a la altura del pecho y vamos a girar nuestros brazos. Para que la gente vea, voy a cambiar, vamos a poner, voy a utilizar una toalla que vamos a hacer exactamente lo mismo, este la uno, toalla al pecho y voy a girar manteniendo la toalla bien estirada o una campera, un bulover o lo que sea, un repasador, a más larguito mejor es para que nuestros brazos estén largos. Otro ejercicio que voy a hacer que me lo enseñó mi suegra va a ser estirar bien el brazo y estirar bien la toalla, llevarlo al medio y estiro, sirve para la reducción de hombro y es muy útil. Todos estos ejercicios también se pueden hacer con dos latitas de conserva, de cualquiera estirar bien la toalla y se pueden ir al mismo modo. Después, otro ejercicio que vamos a realizar es con el palo solo, voy a agarrar el palo solo con uno solo y voy a girar nuestra mano. En realidad lo que voy a girar no es la mano, sino lo que voy a estar girando es el brazo y va a estar haciendo rotación interna y externa. Posteriormente agarro la otra mano y giro. Yo le voy a pedir disculpas, no lo hago siete veces a cada ejercicio o diez veces a cada ejercicio porque el tiempo es tirano y ocuparía mucho espacio. Esos ejercicios son ejercicios para el miembro superior, sobre todo para hombro. Como hace dos o tres programas, en programas anteriores le había dado ejercicios para cuello, también le voy a dejar algunos acá para que no se les olviden, si quieren pueden ir a otros programas que al otro programa que yo le di, ahí van a estar todos los ejercicios de cuello. Son tres ejercicios fáciles, el primero es decir que sí con la cabeza, que sería hacer una flexión de la cabeza y también se puede hacer flexión de la cabeza y flexión del cuello y vuelvo. Flexión de la cabeza y después el cuello. Primero cabeza y después cuello. Posteriormente en otro ejercicio roto, corto y digo que no. Y el tercer ejercicio, inclino, que sería llevar la oreja, acercar la oreja a nuestro hombro y no hay que llevar el hombro a la oreja, sino la oreja al hombro. Obviamente que después lo hacemos para el otro lado. Estos son los ejercicios que yo ya le había dado en otros programas. Por su parte, si tenemos dos latitas de conserva como esta, espere que se vea la marca. Si tenemos dos latitas de conserva como esta, también podemos hacer la flexión de hombro, la flexión de codo, perdón. Podemos levantar, llevarlo al pecho y bajo. Llevo al pecho, levanto. Este ejercicio es de llevar hacia arriba, de flexionar codos y también se puede hacer abriendo un poco los brazos hacia los costados como el diaguanal y también van a estar trabajando. También podemos llevar los dos brazos a la altura del pecho y girar los dos como si se llama el signo de volcar la copa. Hay personas que no lo van a poder hacer, sobre todo los que tienen un problema con el súper pinoso y con el maldito en el rotador. ¿Por qué? Porque les va a doler. Entonces, bueno, háganlo hasta donde puedan, no entran dentro del dolor. Mientras uno va haciendo el ejercicio, cuando llegan a la molestia, ahí es donde se tienen que detener. Otro ejercicio con la lata también que podemos hacer. También tiene que ser indoloro. Si nos llega a doler, nos vamos a frenar antes. Es abrir las manos y hacer una circunducción con los brazos. El objetivo es subir lento, lo más lento posible y bajar lento, lo más lento posible. ¿Por qué? Porque con esto vamos a obtener fuerza. El resultado va a ser la fuerza. Después de, como les decía anteriormente, después de tres o cuatro semanas, sí podemos hacerlo en velocidad porque ya vamos a haber ganado y haber obtenido la fuerza necesaria para hacer los ejercicios. Voy a cambiar ahora. Vamos a traer una silla a nosotros. Con esta silla lo que vamos a hacer, vamos a hacer distintos ejercicios, un elemento muy incomún en todas las casas, están exactamente en todas las casas. Lo que vamos a hacer con la silla es, vamos a tomar el respaldar, me voy a apoyar el respaldar, ¿no es cierto?, y lo que voy a hacer es tratar de inclinar el cuerpo apoyándome en el respaldar para no caerme. Hay personas que lo pueden hacer sin, pero a muchas personas les duele o no puede, tienen miedo de irse hacia adelante o de caerse simplemente y nos vamos a tener, va a ser como si fuera un andador, una ayuda, como si fuera, se puedan agarrar de la mesa también, si se hace falta, de una cómoda, de un bayou, de donde puedan hacerlo. No lo hagan en el baño, por favor, porque se pueden patinar, se pueden caer, se pueden quebrar y esto va a ser muy peligroso. Entonces hay que buscar lugares seguros, tener un par de zapatillas adecuadas y, si es posible, ropa más o menos adecuada para hacer gimnasia. Con la misma silla lo que vamos a hacer es, vamos a subir las rodillas y con la misma silla lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de agacharnos hasta donde podamos. Cuando veamos que nuestras rodillas duelen o no dan más, vamos a subir y los brazos sí pueden hacer fuerza y ayudarnos, obviamente. Vamos a bajar y vamos a subir, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hacer una sentadilla como si nos sentáramos y vamos a subir. Después con la misma silla lo que podemos hacer es hacer inclinación hacia un lado. También nos vamos a tener de la silla si hace falta. O inclinarse teniéndose de la silla como buscar algo. Y por último, vamos a estar parados, vamos a cruzar los brazos en nuestro pecho, tocándonos los hombros, y vamos a rotar nuestros hombros. Tratando que la parte de abajo no se rote, que nuestra pelvis no rote, o rote lo menos posible. En la misma posición, esto también lo había dado en el otro video, en los otros ejercicios, para realizarlo durante la cuarentena, lo pueden buscar. También vamos a inclinar. Siguiendo con la silla, ahora nos vamos a sentar en la silla y lo que vamos a hacer es la flexión de piernas, que se puede hacer de a una, o se pueden hacer las dos juntas. Cuando hacemos las dos juntas, o una, siempre hay que poner primero duro la panza. Pongo duro la panza y flexiono. Pongo duro la panza y hago las dos. En el mismo ejercicio, podemos levantar las dos piernas y girar nuestros tobillos. Esto va a servir a la circulación. Para aquellas personas que tienen válises o que se le hinchan un poco las piernas. Esto también para los que tienen problemas circulatorios, esto va a ser muy útil. Y por otro lado, flexo-extensión de nuestros tobillos, de nuestros pies. En la misma silla, lo que vamos a tratar de hacer es ganar fuerza en nuestros brazos, en el tren superior. Vamos a apoyarnos en los bordes de la silla y lo que vamos a tratar de hacer es de levantarnos con los brazos. Vamos a tratar de levantar, de despegar nuestra cola de la silla, haciendo fuerza y sin que los hombros se nos vayan todos para arriba, sino firmes y tratar de levantarnos. Podemos poner las manos más atrás también y tratar de hacer fuerza y levantarnos. Esto le va a dar fuerza a nuestros tríceps y a todo nuestro miembro superior. También sirve para cuando nos tenemos que levantar a veces de lugares bajos o tenemos dificultad para levantarnos y va a servir para que nuestro tren superior, para que nuestro aparato superior nos ayude a levantarnos si es que no podemos. Otro ejercicio también para realizar es pararse y sentarse lentamente varias veces. Se puede hacer sin ayuda en los brazos, lo cual va a requerir mayor cantidad de fuerza. A veces hay una silla o una mesa y nos podemos ayudar con la mesa o algo. Yo me voy a ayudar con la silla porque es el elemento que tengo aquí. Me voy a ayudar con los brazos y me voy a levantar. Hay personas que no lo pueden hacer todos, no lo pueden hacer solos, entonces tienen que ayudarse con los brazos y para eso sirve el ejercicio anterior y este. Es muy importante practicar el sentarse sin pararse porque es importante que lo hagamos en seguridad. Después cuando lo hagamos en la mitad de día y en el día a día. Por último vamos a hacer un par de ejercicios para pies. Voy a levantar. Vamos a hacer ejercicios para pies. Uno va a hacer punta de pie. Pero el que más quiero es que vamos a buscar de vuelta, vamos a buscar de vuelta el paro o la toalla, como quieran, como prefieran. Vamos a hacer punta de pie y lo que vamos a hacer es punta de pie y vamos a levantar los brazos o el palo y después vamos a bajar. Se puede hacer al mismo tiempo mientras levanto, mientras hago punta de pie, levanto los brazos. Una calcilla que sirve para que estemos más derechos. Después, en casa todos tenemos una pared, como yo tengo acá. Cualquiera tiene una pared. Vamos a agarrar cualquier pared. Obviamente que no tiene que tener nada para que no rompamos nada. Una pared que esté un poquito vacía. Es para apoyar nuestros dos brazos. Vamos a apoyar nuestras dos manos. No los brazos, perdón. Las dos manos. Vamos a apoyar las dos manos en la pared. Me voy a poner mirando para atrás, abrir un poco la espalda. Voy a apoyar las dos manos en la pared. Un pie adelante y el otro pie atrás. Y lo que voy a hacer, voy a empujar la pared. Yo sé que muchos me van a decir que no lo voy a mover y van a tener razón porque no voy a mover nunca la pared. Pero lo que vamos a ganar haciendo esto es que nuestra musculatura abdominal haga mucha, mucha fuerza. De manera que vamos a ganar fuerza en los músculos que están adelante de nuestra panza, pero también los que están atrás en nuestra cintura. Entonces va a servir para que también nos deje de doler la cintura y nos duele un poco menos la cintura. Obviamente que si pongo un pie izquierdo que yo puse adelante y después el derecho atrás, una vez que hago los siete ejercicios cambio y pongo el pie derecho adelante y después el pie izquierdo y vuelvo a empujar la pared. Y la trato de empujar y cada vez más fuerte. Lo importante es empujarlo lentamente y cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza. Se puede hacer también de costado y con esto ganarían fuerza los músculos oblicuos internos y oblicuos externos. Todo esto sirve también para proteger nuestra zona lumbar para que duela menos o disminuya el nivel de dolor. Repito lo que digo siempre, lo voy a volver a repetir, lo voy a repetir siempre. Vamos a empezar a hacer fuerza, se va a empezar a mover algo. Cuando llegamos a la molestia y nos paramos y no seguimos el movimiento, no seguimos con el ejercicio, él se vuelve. Lo que sí, cada día tratamos de llegar a esa mujer y tratar de empujar un milímetro, un gradito más, dos, tres, lo que se pueda. Y va a ver que de a poquito, de a poquito vamos a ir ganando un poquito más de movilidad. Como somos, como son personas mayores no vamos a ganar la super hiper archimega movilidad, pero ganar tres, cuatro graditos en esta clase de este tipo de personas es mucho. Pero más que todo lo que se gana es mucha movilidad y mucha reducción del dolor, que son las cosas muy buenas. Para terminar y finalizar, un ejercicio fácil de hacer, pueden agarrar un bol con polenta, con arroz, con harina o alguna otra cosa, voy a meter la mano adentro y voy a tratar de agarrar esta harina, esta polenta, para hacer fuerza y después voy a meter la mano cerrada, ¿no es cierto?, o un puño siquiera en la mano cerrada, en punta, y voy a tratar de abrir para generar fuerza en nuestros extensores de la mano. Esto va a ser muy útil para aquellos que tienen un poco de dolor en las manos, de artrosis en la mano, para que se fortalezcan los músculos extensores y eso va a repercutir en beneficiar todo lo que es el dolor o disminuir el dolor en nuestras manos. También se puede hacer en el aire, sobre todo extendiendo, que sería abriendo bien grande, pero no es lo mismo que si realizamos un poco de fuerza adentro de un bol, cuando tenga polenta, o puede ser harina, o arroz, o algo que se pueda poner adentro que podemos hacer fuerza, o mijo, o maíz, se puede hacer maíz molido también se puede hacer, o el mijo también es muy lindo para realizarlo. Les mando un saludo a todos, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado.